¿Y el ser heideggeriano? ¿Se gusta, se oye, se huele? ¿Cómo? El ser se piensa. Para Heidegger es el disaje de Stenkels, la cosa del pensar. Es lo que está para ser pensado. Y ese ser de Heidegger no es un ser puramente concebido, no es un puro concepto. Es algo que se experimenta en la propia existencia. Dice Heidegger, lo que experimentamos en la existencia es justamente el DA. Por eso llama a la existencia humana DA-ZEIN. DA significa el ahí. ¿Es estar ahí? No es estar ahí. Es estar en el ahí. ¿Y cuál es la diferencia? Estar ahí es estar localizado en un lugar. El ahí lo toma como la gran abertura, el hombre está en lo abierto. Esa idea de lo abierto es como muy rilquiana, el poeta rilquia. Sí. En la novela de Gía habla de lo abierto rilquia. Exactamente. ¿Qué es lo abierto? Lo abierto es el ser, en el fondo. Estar en lo abierto significa estar habitando en el ser. ¿Y qué significa eso, estar habitando en el ser? Estar en algo que reúne todas las cosas. Y desde ahí se constituye mi ser. Y al reunir todas las cosas, además las abarca y las presenta. Entonces yo, al estar en lo abierto del ser, estoy a la vez en un mundo donde aparecen cosas. Y no hay existencia humana sin cosas. Si no hay un Cristian Banker aquí, y una persona que están escuchando, y unas luces, y una mesa, o no hay ser, no hay ser humano, no hay Dassen. Si no hubiera cosas, no habría ser humano. Y según Heidegger, ¿hay algo antes del Dassen? ¿Qué significa antes? Eso, bueno. ¿Fundante del Dassen? Sí, fundante. El ser es fundante del Dassen. Sin ser no hay Dassen. Por otra parte, el ser no aparece sino en el Dassen. Una cosa muy misteriosa. Hay como una especie de conjunción del ser. Cuando hablo del ser, hablo de aquello que todo lo es. Cada cosa es algo, y la otra es algo, y la otra es algo, y lo que reúne a todos esos algo que son tan distintos, es el es, o sea, el ser. Uno podría decir esto obvio, pero justamente usted lo dice ahí en un nuevo artículo, que justamente porque es obvio y está tan directo, es tan difícil. Por eso dice, Heidegger siempre decía, lo más difícil de entender es lo que nos está más cerca. Lo más simple, lo más obvio. Pero si todo el pensar de Heidegger no es sino una vuelta a algo que estaba totalmente olvidado, y que es absolutamente obvio, que estamos en la abertura del ser que reúne todo lo que es. Porque si yo veo una estrella, es la estrella. Y si veo una hormiguita, es. Y si veo una persona humana, es. Y si veo una situación complicada en un momento, eso es. Todo es. Entonces lo que abre a todo es el es. Y yo habito en el es. Habito, ¿qué significa? Que yo me constituyo a mí mismo desde el es. La existencia está comprendiendo a ese es, y comprendiendo a ese es, se abre a sí mismo.